Ambos con la necesidad imperiosa de conseguir un triunfo. Hace 7 que no gana Flandria. Y aquí va en busca del primero. Pasó Camacho. Pelota para... ¡Remate cruzado! ¡Golazos! ¡Gol! ¡Gordillo! ¡Gol! ¡Del Canario! En el momento menos pensado. Cuando quizás... ...ojeteo infernal por parte del equipo de Flandria. Allí vendrá la pelota justamente para Gordillo. El remate. ¿Cómo viene? El arquero que en este no pudo responder. Flandria es que ya se sacó de encima Belgrano. Atención porque va mano a mano Gordillo. Va por el segundo Gordillo. Le hizo bien Gordillo en la personal. Lo tiene Gordillo. Enganchoso. Un golazo. ¡Gordillo! ¡Gol! ¡Está loco! ¡Gol! De Gordillo de Flandria. Pero qué golazo. Peleando la pelota. Dos hombres con él. Se lo saca de encima y termina rematando. Cruzado. Nada que hacer para Alan Sosa. De la nada. Sí. Siempre solo el 7. Pelota para Borazzi en el mano a mano. Le puede ganar. Va Borazzi. Qué rápido. Va Borazzi. Tira el centro para Gordillo. Y el tercero. Gordillo. ¡Gol! 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 De Flandria. Y Kenzi. Borazzi. Mejor jugada. Y lo anada. Izquierda a derecha. Por Ibáñez. La definición exquisita del 9 del goleador Gordillo en 43. Hat-trick para el 9. Gana Flandria. Golea 3 a 0. Alcártese al buen juego de Alminé y al marcador también. Vale. Se viene el viola. El centro al medio. ¡Gol! ¡Gol! Esperaban jugar y allí el pase para Abercon define solo. Poner las cosas 3 a 1 y la importancia de este gol. ¡Gol! ¡Gol!